BFFT de Francia, es que Falcao, esto sería grave Si fuimos en Francia, L'Equipe, Mónaco clasifica pero pierde a Falcao Como habíamos dicho en la página oficial del Mónaco Ramel Falcao García golpeaba en la rodilla de la izquierda En España el portal ASPRE, un malte lesión de Falcao en la rodilla en un partido de Copa Y Sport de Cataluña titula Falcao se lesiona en su país teme que pueda perderse el mundial En Sudamérica, Olé de Argentina titula Mordieron al tigre Así que estaremos pendientes a la evolución médica del tigre Falcao